¡Hola maneras y bienvenidos un domingo más a mi canal! Hoy como veis por aquí abajo os traigo un vídeo de ideas de títulos para apuntes, boletos... Las ideas que os voy a enseñar obviamente son solo ideas, las podéis variar de mil y una forma, o sea, eso no es que tengáis que hacerlo de tal manera como os lo voy a enseñar, es simplemente para que os dé un poco de idea, de inspiración, y así pues podáis hacer distintas letras, distintas formas, títulos, colores y todo eso. También os tengo que decir que las ideas que os voy a enseñar se pueden hacer independientemente del método de tomar apuntes que utilicéis, es decir, si lo hacéis en papel, lo podéis hacer en papel obviamente, de líneas, liso, cuadralitos, papel normal, pero también si tomáis apuntes en el iPad con el Apple Pencil obviamente también las podéis hacer, e incluso al final del vídeo también os voy a enseñar algunos que son no solo para el iPad, también los podéis hacer en papel pero son mucho más complicados hacer en papel que no si los hacéis en el iPad. Y después si tomáis apuntes en Word, pues obviamente lo podéis intentar hacer todas estas ideas de títulos y puede que, como os he dicho antes, os inspiren a hacer otras que en Word sean más fáciles de hacer, pero yo creo que lo que os voy a enseñar hoy en Word es un poco más difícil, yo Word nunca lo he utilizado así que no os puedo decir nada ni como qué función se tendría que usar, así que lo siento, pero el caso, que me enrollo mucho, se puede usar en papel y en el iPad y en el Word si tenéis imaginación y sabéis cómo hacerlo. Así que ahora sí, no os olvidéis de suscribiros por el botón rojo de aquí abajo, activar la campanita, darle like y comentar qué próximos vídeos queréis ver, así que ahora sí, os dejo con las ideas de títulos. Para el primer título tenéis que poner el título en sí en un rotulador con punta pincel, es decir, con lettering, y después repasarlo, lo podéis dejar así tal cual, y también un truco que os doy es que, por ejemplo, si tenéis un tombo, con la punta lo acabéis de poner todo bien, si os ha quedado algún hueco blanco o lo que sea, y después lo podéis también hacer como sombritas así rayadas como acabáis de ver, yo a veces lo hago, a veces no, a veces simplemente lo dejo subrayado y punto. Para el siguiente tenéis que coger un subrayador absolutamente normal y poner el título también normal, y después hacer como pequeñas líneas a la mitad para guiaros, porque lo que vais a tener que hacer es básicamente volver a subrayar toda la parte de abajo o la parte de arriba, depende de cómo lo queréis hacer. Yo siempre lo hago como la parte de abajo para que quede como un tipo de degradado, porque lo que pasa es que cuando vuelves a subrayar, lo ya subrayado se queda más oscuro y parece un tipo de degradado o como otro tipo de rotulador, no sé muy bien cómo explicarlo. Después para el tercero también con un rotulador de punta pincel ponéis la materia, esto lo podéis hacer sin rotulador de punta pincel, simplemente con un rotulador normal, y después con letra cursiva ponéis exactamente lo mismo, pero por encima. Después os lo voy a enseñar todo, que lo podéis ver, porque me estoy dando cuenta que este plano no podéis ver absolutamente nada, aquí lo tenéis. Para el siguiente ha ido súper rápido, básicamente título con punta pincel, después letra por letra de mayúscula encima de la letra de punta pincel, después también lo veréis porque no sé muy bien cómo explicarlo. Para este quinto título básicamente hacéis tres líneas de subrayado y después con un rotulador normal, yo estoy utilizando la punta detrás de un tombo, ponéis el título y listo, súper sencillo. Después este también lo utilizo muchísimo, me encanta, con un punta pincel negro pequeñito, el título, la parte más importante del título y después con un subrayado y con letra normal la otra parte del título, en este caso era tipo de funciones, entonces la parte importante obviamente son funciones y es lo que he puesto con el rotulador de punta pincel y tipo de con la letra normal. Y el que estáis viendo ahora mismo también lo utilizo muchísimo, me encanta, es súper sutil, pero queda súper bonito, bueno a mí me flipa, básicamente es con un rotulador finito, ponéis el título y después lo subrayáis y listo. Y este pues ha sido un poco fail, este la verdad es que nunca lo he utilizado, aún así me ha gustado bastante, es básicamente hacer las letras así como separadas e hinchadas, no sé muy bien cómo explicarlo, lo podéis ver aquí. Y estos han sido los títulos en papel y ahora os voy a enseñar los títulos del iPad. Os voy a enseñar los materiales que he usado para hacer estos títulos que habéis de ver, los que veréis a continuación ya son con el iPad, así que solo utilizaré el iPad que tengo, que es el iPad de 2018 de 12,9 pulgadas y el Apple Pencil de segunda generación que es el que va compatible con el iPad. He utilizado cuatro rotuladores de punta pincel, el azul no tengo ni idea de cuál es porque lo he usado tanto que se me ha borrado, así que lo siento muchísimo y después el amarillo es el 055, los dos son de Tombow, y después he usado estos dos que son del My Liner, My Liner Brush, que son el verde y el azul así más oscuro. Y después de subrayadores he utilizado cuatro, que han sido estos tres de aquí de Estabilo, que si no recuerdo mal son del paquete nuevo, este último que sacaron de cuatro colores, y he usado tres de esos cuatro colores nuevos que había, y después este de aquí, Lila Pastel, y después también he utilizado un rotulador alpino normal, o sea, de estos que tenías cuando tenías tres años. Y ya para acá, un Pentel Dodge de color negro, después estos dos Energel, este es el Medal Chip, que es de 0,7, que es más gordo, y este es el Neal Chip, que es de 0,5. Me encanta este boli, lo amo, o sea, es mi preferido. Y después el Tombow negro, que he utilizado la punta esta, que también está borrado el número, pero si no me acuerdo mal, el Tombow negro es el N95, perdonad si lo digo mal. Y ahora sí, os dejo con más ideas que yo las voy a hacer en el iPad, pero también se pueden recrear perfectamente en papel normal, como he hecho las anteriores. Para este primer o siguiente título, lo que tenéis que hacer es poner el título en rotulador de punta pizel, y después como envolverlo. Ya no os voy a hablar más, porque creo que sirve más que lo podáis ver, y yo no os aclaro nada, incluso creo que os lío, así que bueno, os dejo las cámaras rápidas, que creo que son mucho más aclaradoras que no yo aquí hablando. Y estos dos últimos que vais a ver son los que os digo que en el iPad son mucho más fáciles de hacer, que no en papel normal, porque se basan en degradados y cosas así. Yo los únicos, o sea, siempre los hago en el iPad, porque a mano me parecen una borrada y demasiado complicados, pero si los hacéis a mano, por favor, enviarme una foto por Instagram. Y bueno, amores, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo, se me ha olvidado de decirlo antes, pero obviamente no tenéis que hacer este tipo de títulos, estos simplemente son ideas por si queréis algún día variar, por esos momentos en los que el profesor empieza a explicar su vida y tú quieres hacer algo, pues te puedes hacer el título bonito y así pues no pierdes tiempo, porque el profesor no está dando materia, pero tampoco te aburres, porque estás haciendo tu maravilloso título. Y nada, como os he dicho antes, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos el domingo que viene. ¡Un besazo enorme! ¡Suscríbete al canal!